Gracias, asambleísta. Andrés Páez. Gracias, señor presidente. Nadie puede objetar, ni yo lo voy a hacer, los alcances de un acuerdo migratorio, que en general tienen bondades para los nacionales de ambos países. No obstante aquello, y sin que mi intervención tenga que ver con el tratado en sí mismo, quiero dar lectura a un artículo del que en el informe de la comisión se omite, que es el artículo 25 del régimen de transición, haciendo constar de que el régimen de transición se aprobó en conjunto con la Constitución de la República en el referéndum aprobatorio de la misma, y que por lo tanto entró en vigencia el 18 de octubre del año 2008. La disposición, el artículo 25 del régimen de transición dice, corte constitucional, una vez constituidas las nuevas funciones legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social, se organizará la comisión calificadora que designará a los magistrados que integrarán la primera corte constitucional. Eso no es mi invento yo, eso dice la Constitución a través del régimen de transición. La función legislativa se instituyó como tal el 1 de agosto del año 2009, el presidente de la República se posesionó el 10 de agosto del año 2009, y la función de transparencia y control social empezó sus labores en febrero del 2010. Antes de febrero del 2010 no podía existir ninguna corte constitucional. Y por esa razón, una vez más, hago notar de que el informe vinculante de constitucionalidad sobre el que se apoya el informe de la comisión no tiene valor jurídico alguno, por ejemplo, pronunciado por un ente que carece de absoluta legitimidad, cuyo funcionamiento no se apega a la Constitución ni a la ley, que es un ente autodesignado y que, como le consta al país entero, ha terminado siendo una comisaría constitucional. Por lo tanto, sin objetar los propósitos de este y de cualquier otro acuerdo migratorio, excelentes las disposiciones que beneficien a los connacionales de los dos países, para la historia de la ley dejo sentada mi postura de que ninguno de estos informes puede basarse en un pronunciamiento vinculatorio de constitucionalidad y un órgano que no tiene facultad para expedir estos informes porque no ha cumplido con una disposición que no fue ni siquiera expedida por esta Asamblea ni por el congresillo, sino que fue aprobada en referéndum por los ecuatorianos junto a la Constitución vigente. Por lo tanto, la base jurídica de este informe no tiene asidero alguno y quiero que así conste en la historia de la ley. Gracias, señor presidente. Gracias.